de todo corazón pienso que el esfuerzo ha vencido a la pena hace unos meses que yo iba a decir Manolo, Pedro le estábamos diciendo ya vamos a chambre esa frase que engañó Pepe Castro y que Manolo o sea, Pedro fue la que lo dijo y la verdad que yo estaba en ese aspecto era inquieto porque nos buscábamos ganar reforzamiento era el centenario y había que hacerla de una forma lo más brillante posible pero yo nunca iba a pensar que iba a ser tan bien la verdad que un poco de antes el tiempo daba mentalidad estaba preocupado porque los eventos que se iban a producir necesitaba y 24 grados lo hizo en el caballo cuando pasamos por aquí 24 grados de acá la verdad que era un llan pero alegrado y quiero agradecer quiero agradecer a todos a todos los que nos dicen ahora vamos a ser cargante y diciendo por uno fui de todo el equipo todas las personas que han colaborado prácticamente pero como presidente me siento muy orgulloso la verdad es que los sevillanos los sevillanos nos han carificado una nota muy alta y eso es lo más lo que me da más satisfacción el hecho de que la gente que contempla en la calle la cabrata te diga que bonita es que brillante iba y que espectacular la palabra espectacular me la han dicho por todos los sitios una palabra la palabra en sevilla se lo cuando una de las cosas sale espectacular de bien es muy difícil de mejorar pero en ese reto estamos aquí en equipo para que el próximo 101 pues también sea espectacular porque sevilla se lo merece y es una fiesta mayor así que yo voy a terminar de verdad diciendo que os quiero que os llevo mi corazón y que la Ateneo está eternamente agradecido así que como presidente de la Ateneo un fuerte aplauso para todos vosotros os quiero aplausos aplausos